Así es Karina, hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos allí también en su casa. Estamos acá en el casino de Viña del Mar porque ya se siente todo plenamente preparado. Estamos a solo centímetros de la alfombra roja que nos da mucho gusto, por supuesto, verla aquí en este lugar. Y está todo preparado Karina justamente para que comience esta fiesta. Tú sabes que con la gala festivalera comienza a revolucionarse Viña y también en busca de las chicas más guapas para convertirse en reina. Te queremos mostrar cómo está impecable el casino de Viña del Mar, ya listo para recibir justamente a todas las chicas que van a competir por el trono, por ejemplo, las que vemos en imágenes. Este grupo que vemos ahí que son bastantes gimnastas tipo Nadia Comaneci y las vemos ahí haciendo acrobacias, son las mejores amigas por estos días de Cristian Dazzarola aquí presente. A mí no me deja ir a sacarle ni una entrevista, nada, yo ni me he acercado a ella, no la he visto de cerca. Pero sí las puedo ver en imágenes y son bastante guapas y es por lo mismo que tienen revolucionados a todos y ellas quieren ser las reinas. Alguna de ellas va a ser la afortunada reina de Viña y prometen un piscinazo de cinco, parece. Ahí las vemos tirando besos a la cámara. ¿Cómo no van a estar vueltos locos acá los hombres con estas chicas? Es el grupo Armia que está revolucionando Viña del Mar. Lo han pasado súper bien, han ido a la playa, han estado en todos los lugares compartiendo con la gente y tratando de ganar justamente el voto de todo el público justamente para convertirse en reina. Estuvimos hablando con ellas y esto fue lo que nos dijeron. Somos chicas realmente bellas, ustedes pueden ver. En nuestro país somos reinas de la belleza y queremos ser reinas de la belleza aquí en Chile. Ahí estaban entonces estas chicas que vienen a revolucionar y son bastante gimnastas en realidad, las vemos haciendo una serie de contorsiones, parece que les gusta mucho, son deportistas, son vegetarianas, son amigas de los animales, que no tienen estas chicas. Y también es parte de lo que nosotros siempre le prometemos todos los festivales de Viña en general que estamos atentos al ojo para aquellas píldoras, esos chacarros que ocurren. Justamente todo lo que pasa en Viña del Mar, no se escapa a las cámaras de Chilevisión Noticias, se las presentamos en las primeras píldoras de este festival. Muy lindas, serán muy simpáticas, deportistas, vegetarianas, amigas de los animales, hablan ruso, inglés y súper espontáneas. Lo único, están un poco perdidas en el mapa. ¿Te gusta Viña? ¿Qué significa? Viña del Mar. Ah, Viña del Mar. Sí, me gusta Viña demasiado. Rica. Pero ¿qué importa? Las pobrecitas viajaron de tan lejos que cualquiera se equivoca. Además, igual van a ser reinas. En Rusia. ¡Viva!